¿Qué tal? En esta ocasión les tengo un video también para un casco en la escala 1-2, es otro de Sergio Pérez. Este casco me gusta bastante porque considero es uno de los mejores del año del 2022 porque su diseño está muy bien hecho y además es de Japón. Como pueden observar esta es la caja que viene de la tienda de Checo, por eso tiene un diseño personalizado y pueden notar que en la parte de frente pues aquí se pueden observar como unas partes del diseño en color y el típico sol que representa Japón. En la parte del costado se puede observar también unos sakuras, unas ramitas de sakura muy típico japonés también y pues esta es la parte de atrás y la parte superior. Ahora ya procedemos a abrirlo. También la parte de aquí tiene un diseño que si no me falla creo que dice gracias Japón. Y pues si son de los primeros videos que ven en mi canal, todos los cascos de Schuber a partir del año 2021 vienen con una pieza extra que se llama el aerosin que va en la barbilla, entonces este trae adhesivo, se lo quita y se lo pones por eso siempre van a ver que en la caja viene una pieza casi siempre a no ser que se pierda. Lo vamos a dejar ahí dentro porque no se la voy a poner ahorita y ya dejamos la caja a un lado y nos enfocamos en el casco. Como les comentaba Japón es un país que me gusta bastante y el diseño del casco también me gusta bastante. Solo al sacarlo de aquí de la caja se darán cuenta porque lo veo aquí en el video que la cámara está tomando el color en las letras Red Bull y en el toro que es un rojo pero no es un rojo común que se ve en los cascos de Checo sino es un rojo como tinto o guindo. Entonces me gusta mucho ese tono remarca o resalta bastante con el fondo que también se aprecian los rayitos del sol. Entonces en la parte de aquí detrás también se pueden ver las ramitas de Sakura y pues la típica frase de Checo de Never Give Up. En ese tiempo si mal no recuerdan hubo una serie que se estrenó en la plataforma de Star Plus. Entonces en estos cascos salió como patrocinador. Creo que este fue el primero. Y pues este es el otro costado. En la parte superior también está como siempre la bandera de México. Y como pueden observar pues ya lo personalicé. Le quité la visera y le puse el T-Rof que me gusta a mí. Y también le cambié los postes como pueden observar. Los postes son transparentes. Así no vienen los de Sergio del año 2020 ni 2021. Solo los de Max. Pues se los quité. Le quité la partecita negra. Tienen un video en el canal de cómo hacerlo. Y le puse doble T-Rof. Como pueden observar. Ahí no está saliendo en la foco. Como pueden observar debajo está el T-Rof como transparente. Y este es el personalizado de la bandera. Ahí me gusta. Entonces se me hace un muy buen detalle. Este casco lo compré en la tienda de Checo como les comentaba. Creo que me salió en 4800 en la primera oleada que hubo en su tienda. Lo compré casi en las primeras horas cuando salió porque me gusta mucho. Y no he visto que haya sido listado más allá que en un par de tiendas de Europa. Pero salió como bajo pedido. Entonces no lo he visto en stock en la Red Bull Store hasta el momento. Pero seguro en algún momento va a estar. Les dejo el link por el momento solo de la tienda de Sergio que es donde lo he visto. Y si algún día sale en las otras tiendas europeas como stock. No en preventa porque esas ya se agotaron. Les dejo el link y actualizo la publicación. Y por último como en todos mis videos siempre les hago la base. Se la ponemos para que pues se vea más realista. A mí siempre me gusta hacer las tomas y las fotos desde aquí. Se los dejo en el plato giratorio para que lo vean de todos los ángulos. Y sería todo por este video. Muchas gracias por ver. Gracias.